Hola, bienvenidos a Tuti Frutal. El día de hoy vamos a recorrer toda la parte gastronómica de Mendoza. Empezamos por calle Las Heras 279 y nos encontramos con el mercado central en la ciudad de Mendoza. Es un buen lugar para hacer compras de productos regionales o comer platos típicos de la cocina acuyana. En el mercado también es común la presentación de espectáculos y música en vivo. Sus horarios son de lunes a viernes de 8 y 30 a 21 horas, sábados de 8 y media a 1 y 30 y domingos de 9 y 30 a 13 y 30. Aceite de oliva, todo de acá de la región. También tiene puestos de ventas de carnes, verduras, frutas, aceite de oliva, vino, mermelada, heladas y frutos secos. El lugar es muy limpio y prolijo. Chicos, tienen que venir al mercado central, tienen que venir a este mercado que la verdad que es maravilloso y tiene de todo. Panadería, van a encontrar vino, van a encontrar artículos regionales, van a encontrar fiambrería, pero fiambrerías de las buenas, que tienen de todo, jamón ahí colgado, ya lo van a poder ver. Está maravilloso, la verdad. Nos encantó este paseo. Es muy bueno el paseo del mercado central. También funciona un patio de comidas en cuyos puestos se ofrecen diferentes platos, como milanesas, empanadas, pizzas, parrilla, chivito y para beber cervezas y vinos. Llegamos a El Asadito, acá en Juan B. Justo 512. Un lugar familiar atendido por gente muy cálida. Tiene un menú digital con precios accesibles. Nosotros pedimos una parrillada para dos personas que venían con la ensalada. Aparte nos pedimos una porción de papas y de postre, Noé se pidió una chocotorta y yo crepes tibio con dulce de leche y nuez. Uno de los días pedimos delivery al hotel, lomos con papas y nos llegó con aderezos y demás. La verdad que muy pero muy bien presentado. Estamos acá en el restaurante El Asadito y acabamos de comer una parrillada para dos personas y le agregamos unas papas y nos quedamos recontra satisfechos. Nos sobró comida, así que la verdad es que este restaurante atiende muy bien. La encargada, maravillosa también, es una atención espectacular. Y bueno... Bueno, acá estamos con Roxy, está encargada del restaurante El Asadito, que nos va a hacer una invitación Roxy. Bueno, los esperamos acá en El Asadito, nuestros horarios son de 12 a 15.30 y de 19 al cierre y según el protocolo, como lo digan, es el horario que estamos cerrando. Están todos invitados a comer parrillas, lomos y pasta, todo lo que ustedes quieran. Nuestro principal plato es la parrilla. Así es. Y bueno, están todos los días, todos los días de la semana. Todos los días, de lunes a lunes. Y siempre con el protocolo, manteniendo el protocolo, acá adentro, a rajatabla. Sí, protocolo a rajatabla. Garbijo, alcohol en gel, alcohol en gel en las mesas y distanciamiento social. Si estás buscando un lugar para pasar una linda tarde de té, te recomendamos venir a Ana Bistro. Acá vas a poder desayunar, almorzar, merendar y cenar. Si venís para las tardes de té, podrás encontrar infusiones de 3, 4 y 5 minutos. Entre ellos, té verdes, negros, blends aromáticos y frutales. Acompañados de tortas, tartas, ideales para una buena tarde de té. ¡Gracias! 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 Un lugar ameno, donde podés elegir estar adentro o en su jardín. ¡Gracias! 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 Para cenar fuimos a la Marchigiana, un restaurante con comidas tradicionales y raíces italianas. En este restaurante tan elegante, pedimos de entrada una porción de rabas. Yo pedí de plato principal, chivo a la parrilla con papas al romero. Noé pidió gnocchis con salsa boloñesa y albóndiga. Y de postre, tiramisú de café con helado. El chivito nos salió 1.160 pesos. La porción de rabas, 720 pesos. Los gnocchis con albóndigas nos salieron 670 pesos. Y el postre, 300 pesos. Y todo esto, por supuesto, acompañado por un buen vino blanco mendocino. ¡Gracias! Nosotros te mostramos estos restaurantes, pero tenés que saber que hay lugares mucho más accesibles, con muchas variedades para elegir, como por ejemplo en este 2021 pizzas y empanadas a 300 pesos, milanesas y pollo con papas que no superan los 700 pesos. Gracias por ver el video. Acabamos de comer en el restaurante La Martillana, la verdad que se pasaron todo, la comida, el plato principal, la entrada y el postre, espectacular. Un restaurante recomendable y muy bueno, la verdad que bárbaro. Hola a todos, buenos días, mi nombre es Micaela, les voy a comentar un poco, ahora estamos en la empresa de alfombrés y chocolates artesanales más famosa de Argentina, que se llama Chocolesa. Ahora justo estamos en plena producción, así que bueno, invitamos a todos los mendocinos, mendocinas, a todos los argentinos a que puedan visitarnos, a que puedan conocer nuestra elaboración, cuáles son los productos que elaboramos, pueden degustar acá también todos los productos, se hacen visitas guiadas durante todo el año. Estamos ansiosos de que pueda reactivarse el turismo y poder recibirlos nuevamente con todo el amor, todo el cariño que siempre los invitamos acá en la fábrica. La fábrica no solamente promociona los productos nuestros, sino también tenemos productos regionales, conservas, olivícolas, vinos, un poco de todo. Son todos productos regionales, comentando también un poco los productos argentinos. Dentro de la fábrica también tenemos un sector de cafetería, donde pueden venir a desayunar, tomar media tarde, festejar cumpleaños, hacer eventos. Así que bueno, los invitamos a todos a que puedan conocer la fábrica, que puedan conocer la gente acá en Mendoza, que es muy cálida y muy buena. Y bueno, que puedan también disfrutar de nuestros productos y puedan degustarlos cuando quieran. ¿Sí? Bienvenidos a todos y los esperamos pronto. Y por acá tenemos la baila, que se llama esta máquina. En esta máquina es donde se realizan todas las confituras, como por ejemplo almendras, nueces, maní, avellanas, café con chocolate. Se coloca el fruto, en este caso acá tenemos almendras, se coloca el fruto, se va colocando cacao y esta máquina a medida que va girando levanta temperatura. ¿Sí? Cuando levanta temperatura el cacao solo se va adhiriendo al fruto y luego se le coloca un brito comestible para que quede bonito. Y bueno, lo que estoy haciendo de momento es cambiar la receta del bombón. En este momento lo que terminé de hacer es un bombón de avellana y ahora recargo a la máquina con un bombón que va a salir con sabor a frutilla. La máquina se va programando según las recetas que uno va a llenar el monte. Tecnología de primera. Bárbaro, bárbaro, me encantó. Bárbaro, bárbaro. no la ve va a pasar por un vibrador que le saca el aire y después entra el túnel de frío que un poco la línea helada así que nos vas a decir los gustos que tienen para disfrutar en este verano tenemos mi favorito el de 80% de cacao después tenemos mus de frutilla banana split que es riquísimo tenemos los de dulce de leche bañamos en chocolate negro en chocolate blanco que también son exquisitos de este otro lado tenemos los de dulce de leche con rum para los amantes del licor tenemos esto ferrer rociar que es el segundo de mis favoritos menta granizada mousse de naranja y mousse de limón exactamente bueno entonces dónde lo podemos encontrar bien dirección estos lugares en fábrica En la calle Las Heras, en el centro de Mendoza, entre calle Chile y Mitre, lo van a identificar porque siempre hay un conejo afuera. Conejo un poquito más alto que el conejo. Sí, sí, tenemos la foto ya. Ah, bien, bueno. En esa fábrica y si no, bueno, donde nos encontramos ahora, que es en la de Coronel Díaz, al 343, estamos en el límite del departamento de Las Heras y Capital. ¿Sí? Acá es donde, bueno, tenemos todas las comodidades, por así decirlo, y bueno, pueden venir a disfrutar de un café, que como ya lo vimos anteriormente, pueden venir a hacer compras, pueden venir a hacer las visitas guiadas con degustaciones que son gratis, ¿sí? Eso es lo bueno. Nosotros no cobramos absolutamente nada de las degustaciones. Y bueno, pueden conocer y conocernos a nosotros también, que eso también es muy valioso. Que conozcan los productos nuestros, que se vayan contentos, que les guste y, bueno, por supuesto, que puedan volver, recomendar a gente para que pueda aprender un poco más, porque también se hacen charlas educativas, donde hablamos sobre el chocolate, hablamos sobre la empresa, que eso ayuda mucho después para ir difundiéndolo y que podamos tener una muy buena alimentación. ¿Sí? Bárbaro. Así que, bueno, nos esperamos. Mirá que tengo acá. Ya lo abrimos. Y vamos a probar este maravilloso alfajor con dos tapitas y en el medio un buen bodoque de chocolate. Bueno. ¿Y? Mmm. Mmm. ¿Es rico? El chocolate al 80% es bárbaro. Muy rico. Estamos por probar ahora el de Ferrero Roger. A ver qué onda. ¿Viste lo que es? Es bárbaro. Así que, recomendable, absolutamente recomendables estos alfajores. Vamos a probar ahora el de FileModam. ¡Señor! Gracias por ver el video.